Ya que tenemos la seguridad de que favorecemos un mayor y más nítido conocimiento acerca de las potencialidades, las ventajas y los valores que aportan las personas con discapacidad y la accesibilidad universal para las empresas. Incluir a los colectivos en riesgo de exclusión no solamente es rentable, también es importante si queremos tener una sociedad inclusiva en la que todos seamos ciudadanos activos y participativos. Esta es una apuesta que las personas con discapacidad compartimos, comparten, por ser un reto al que queremos sumarnos como protagonistas. Se sienten, nos sentimos, capaces de aportar talento y ser generadores de riqueza. Y se ha convertido en una de las plataformas más importantes de referencia del trabajo en red e innovación social, no solo para personas con discapacidad, sino genéricamente en una línea de networking y de intercambio de experiencias y de generación de proyectos. Hemos puesto en marcha el plan No te rindas nunca y surgió de las iniciativas de las empresas en las distintas jornadas del foro a raíz de una idea que se llamaba Pon un joven en tu empresa, con lo cual nosotros aprendemos y las empresas también nos retroalimentan. Es rentable cuando tienes clientes diversos y tienes a las personas con discapacidad, a las personas diversas en tus plantillas, la rentabilidad viene sola porque sabes cómo responder a sus demandas. En FSC Inserta estamos convencidos del doble efecto taumatórgico que tiene el empleo de las personas con discapacidad. En primer lugar, para la propia persona. Nuestro acceso al mercado laboral nos sitúa ante un escenario de autonomía personal y económica que hacen de nosotros contribuyentes, consumidores, un activo de dinamismo económico. Y también para la propia empresa, lo comentabas tú también antes, que tiene ante sí la oportunidad de aprovechar no solo el talento, sino también un conjunto de capacidades inherentes a las personas con discapacidad, pues que estamos acostumbradas a enfrentarnos a los problemas, a rendir al máximo desde el primer minuto con una motivación extra a la hora de desempeñar las tareas que se nos imponen. Incorporar a las plantillas a personas con discapacidad es enriquecerlas con el valor de la diversidad, es el vivo reflejo de la normalidad en una sociedad diversa. Además, cuenta con incentivos que hacen de esta decisión inclusiva y responsable una ventaja competitiva que redundará en el crecimiento de la empresa y de la sociedad. Yo creo que podemos ver la crisis siempre como una oportunidad si hacemos las cosas de manera distinta y por eso aprovechar el yacimiento de talento de las personas con discapacidad es apostar por el crecimiento sostenible, inteligente e innovador.